Chicos de las aventuras de Épica, estamos todos mochornos porque nos levantamos y como hasta las 3 de la tarde recién nos pasa la voz en la veterinaria que hasta las 3 de la tarde atienden, hoy cierran a las 3 de la tarde y son 1 y 15 será por ahí estamos yendo a bañarle a la cenada porque ya les tocaba, miren, están cochinos y miren como estamos nosotros salimos así así es como salimos, nos pusimos nuestro puchor y corrimos antes que pasen año nuevo cochinas, no, tienen que pasar regias regias como ellas merecen, no, tienen que alivar en las uñas y las perezas y con un outfit nuevo que estamos llevando su outfit que le trajo papachito Gary desde la vega, acá está uno y vamos a ver la cosa que vamos a ver si le alcanzan, este es para Euphoria porque creo que es más grande bueno chicos, acompáñanos y bueno chicos de las aventuras de Épica, ya estamos en peluquería Canina Asís, donde tenemos baños chicos, baños medianos, baños grandes y también los baños de los gatos aquí hemos traído a nuestras nenas, Euphoria para su primer baño y Bohemia que ya es la caserita aquí tenemos otros engreídos que están esperando, miren, un schnauzer, un chitú y un schnauzer más así que vamos a esperar nuestro turno en peluquería Canina Asís y chicos de las aventuras de Épica, acá también tenemos los accesorios para tu mascota, para tu engreído, tenemos correa, pelotitas, arnés tenemos ropita para tu bebé, para tu bebita, es de la talla 2, miren, 25 soles, acá tenemos otro talla 3, 30 soles acá tenemos talla 2, 27 soles, variedad de precios y muchos modelos chicos, aquí en peluquería Canina Asís y chicos de las aventuras de Épica, aquí en peluquería Canina Asís, tenemos baños desde 20 soles hasta 45 soles chicos también tenemos los gatos, desparasitación, también tenemos combo, como ustedes están viendo aquí está la sede, San Borja, ahí está el número para que ustedes puedan llamar y sacar su cita, venga muy bien chicas, ya se terminó de bañar gordita, no sabemos su nombre, que gordita gordita, ya le vamos a preguntar mira su carita, acerca su carita, qué hermoso, sonríe con la foto, muy bien, chicos miren es una hembrita, qué hermosa que es, qué linda cuidado, cuidado, se mete un besito para ver sus besitos duros, chicos miren, miren el pelo que le están sacando a estas niñas a la chicsú, a la chicsú majeritonita no se mueve, porque dice puta, me muelan, me muelan la oreja, mejor suave miren Lolita, Lolita, ella es la más decente chicos acá, no grita, le bañaron tranquila, sabe que está limpia y regia ahí está ella, es encarcelada esperando a sus amos, aquí tenemos a Euphoria muy traviesa y le encarcelamos que tenemos ahí, tiene que cumplir ahora sus dos años metida aquí, por ser una, por ser de barrio, por ser una malandra, rompió el juguete de la señora de su perrito, casquito, casquito, ¿cómo se llama? uy chicos, mira cómo se ha quedado la chicsú, mira el pelo que le cortaron, wow, solo de ella por ahí chicos no tienen que descuidarle a su mascotita chicos, mientras estamos esperando que le bañen a los perritos, bueno, todavía falta que metan a una de nuestras perritas porque a ninguna le están metiendo, o sea le falta la cosa todavía estamos esperando chicos estamos esperando chicos y mientras tanto estábamos tomando una selfie porque esa perrita le dio a Flavio para eso yo para ese Flavio no está la rubia Amor, coméntame que estamos comprando Bueno chicos, como siempre las niñas le crecen muy rápido Las uñas y luego nos lastiman Porque mira Aca, aca Este de aca vamos a comprar Así que chicos ya saben Los accesorios, todo para tu mascota En peluquería canina cis chicos Vengan y separen su cita para que Tenga tu mascota, su baño, su corte Acá también tenemos ropita para tu Engreído o engreída Bueno chicos, ya le toca a la bohemita bañarla Ahí está La peludita Bueno chicos, ahí la tenemos a la niña Ya se va a ducharse Le van haciendo su cortecito Y luego le meten a la ducha Y sale Regia Mira la bohemia, se fue a salvar A la euforia, se fue a salvar a su hermana Como está llorando en la bohemia Porque la bohemia es así una cochina No le gusta bañarse Se pone a llorar Y la otra ¿Qué están haciendo la mi hermana? Bueno chicos, mira Ahí está la chiquitita La Chipsum Ya se está yendo a su casa Ya le vinieron a recoger Hermosa Chao, chao mi amor Se va a darle fuerza a su hermana Euforia Hoy día es día de pelacharlos Las nalgas Uy, ahí está Miren Euforia Miren, ya le bañaron Ya está peladita Bueno chicos, ya están terminando con su baño Bueno, ya le bañaron Ahora le están ceinando Le están cortando lo que falta Y así quedó ella Parece una francesa ¿No la ven? Regia Uy, 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 bohemia Hoy todos los perritos Allá Se van a ladrar Chicos, aquí está el pelón de Euforia Euforia Ahora te toca a ti ya mi amor Está asustada porque dice Si a todos les rasuran el pelo Que me van a rasurar a mi mamá Por favor, no lo dejes No mi amor Lo único que te van a hacer es bañarte Porque por ahora no tienes tanto pelito Las pelachas Las pelachas No te preocupes Algún día será Rapunzel Chicos, mira cómo quedó Ven Vamos a poner tu ropita Qué hermosa Mira su abrazo Le da su abrazo Le extrañó, le extrañó Ahora chicos Le vamos a poner su ropita Directamente desde Las Vegas Ahí está Y le ponemos ¿Qué tal? Ya, Euforia Euforia, ven Uy, le están poniendo la ropita A la niña Uy, uy, uy Así es como quedó Bohemita Con su ropita Mi amor Qué hermosa estás Y ahora le toca a la otra Uy, uy, uy El primer baño de Euforia Aquí porque en la casa Ya le bañamos En peluquería Canina Así, chicos Ajá A ellas no le van a cortar el pelo A ellas solamente Lo que le van a hacer Es baño Pipeta Y purgación Claro Bueno, chicos Ya terminamos con la otra niña Le están poniendo su ropita Y ahora a ponerle su pipeta Y su purgación Bueno, chicos Ya nos vamos con las niñas Gracias, señor Que dejaron regias Gracias a la peluquería Canina Así Feliz año Ya, señor Feliz año, señor Cuídense Uy, 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 chicos No Acá no Uy ¿Quién no junta su caraquita? Miren, miren cómo están Vamos, vamos allá Papá, les llama Chicos, hubiera grabado Flavio se cayó de nalias Y no Reboto con su silicón Y quién de las dos hijas tuvo la culpa Ese Esta poemia Le hizo caer No, amor La sandalia Sandalias Adidas Putos Sandalias Vamos, vamos Vamos Vamos, chicas Vamos Qué hermosas están ¿Quién no junta su caraquita?